Los 5 mejores productos de limpieza del hogar, Narual Robot Mop en el top de la lista. Compré el CECOTEC Robot Aspirador con base de autovaciado Honda 2299 Ultra Home X3MX y estoy encantada. Con su tecnología Smart Tiro 4.0, limpia mi casa de manera eficiente y completa. Además, su función 4 en 1 me permite aspirar, barrer, fregar y pasar la mopa con una sola máquina. Gracias a su autonomía de 160 minutos, puedo dejarlo trabajando mientras hago otras cosas. También, puedo controlarlo a través de su app o por Alexa. Lo mejor de todo es que tiene una base de autovaciado que hace que no tenga que preocuparme por vaciar el depósito de manera frecuente. Una compra muy acertada para mantener mi hogar limpio y ordenado. Compré el Xiaomi Robot Vacuum Mop 2 Siemens hace un mes y no puedo estar más satisfecho. Además de tener una succión potente de 2200 pascales, su sistema inteligente de navegación láser, LDS, lo hace muy eficiente en detectar obstáculos y evitarlos. Además, el fregado en y permite una limpieza más profunda en el suelo. Con la app Mi Home, puedo programarlo desde mi celular y controlarlo desde cualquier lugar, y también puedo manejarlo con Alexa y Google Assistant. Lo recomiendo ampliamente para tener un hogar limpio y ordenado sin esfuerzo. Estoy realmente impresionado con el LeFant Robot Aspirador. Desde que lo compré, mi vida ha sido mucho más fácil. Este robot hace un gran trabajo eliminando la suciedad y el polvo de la casa, y también tiene la capacidad de fregar el suelo, lo que ahorra mucho tiempo y esfuerzo en comparación con hacerlo manualmente. Me encanta que pueda detectar obstáculos e incluso tiene un cepillo especial para mascotas. Además, su compatibilidad con Alexa y Google Home es un gran punto a favor. En general, este es un producto de limpieza realmente efectivo y altamente recomendado. Estoy muy satisfecho con Dreame de 10 Plus, un robot aspirador y fregasuelos que ha sido una gran adición en mi hogar. Con una succión de 4000 pascales, es capaz de limpiar efectivamente todo tipo de pisos, incluyendo alfombras y pelos de mascota. La función de vaciado automático de polvo también es una gran ventaja, ya que no tengo que preocuparme por vaciar el recipiente de polvo con tanta frecuencia. Además, la detección de obstáculos y la navegación lidar permiten un movimiento suave y sin problemas en mi hogar. La batería dura hasta 170 minutos y las opciones de control, wifi barra app barra Alexa, hacen que el proceso de limpieza sea más fácil y conveniente. Definitivamente, Dreame de 10 Plus es una excelente inversión para cualquier hogar. El iRobot robot aspirador Roomba i3+, es el mejor amigo de mi hogar. Con su auto vaciado de suciedad, este robot aspirador es ideal para hogares con mascotas y niños. Además, su tecnología de coordinación imprint y sugerencias personalizadas hacen que la limpieza sea más eficiente y efectiva. También me encanta que sea compatible con mi asistente de voz, lo que hace que sea fácil de manejar. Muy recomendable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.